La idea es presentarnos como particulares damnificados en la causa, como bien decía, para que se investiguen los hechos ocurridos el día sábado en el que sufrimos, que nos balearon los locales que íbamos a abrir ahí en la Villa Verde, en el centro de Pilar, muy preocupados y justamente nos presentamos pidiendo medidas de prueba para que se investigue, para que se esclarezca la situación. Fue en la madrugada del sábado en donde sufrimos seis balazos de plomo, como decía, que se metieron por la ventana y entraron a nuestro local. Hicimos la denuncia correspondiente en la comisaría primera de Pilar, concurrió policía científica que se llevó los casquillos y el plomo que quedaron en el lugar y ahora nos estamos presentando en la fiscalía 3 como particulares damnificados para poder solicitar que se pidan las filmaciones de las cámaras de los alrededores y ofrecer pruebas para tratar de llegar a los responsables de estos hechos. Habríamos sufrido detenciones ilegales, tuvimos que meter una medida de amparo porque nuestros militantes y nuestros folleteros eran permanentemente retenidos por la policía en su momento. Después, obviamente, el tema de la agresión verbal y discursiva por parte del oficialismo, pero, sin lugar a dudas, esta es una escalada que nos preocupa y de la cual queremos esclarecer los hechos. Creo que el intendente es el responsable territorial, en su momento nos reunimos con él para plantear la necesidad de que las elecciones se den con la mayor tranquilidad posible en el distrito y, lamentablemente, en el último tiempo venimos viendo una escalada de agresión desde los discursivos, desde las chicanas, y, sin lugar a dudas, eso tiene una influencia sobre un montón de compañeros que, evidentemente, no entienden que en la política existe el disenso, existen las distintas opiniones, pero siempre desde lo institucional y siempre desde lo discursivo y no desde la agresión física o desde la violencia como este caso. Gracias.